Hemos juntado varias asociaciones y hemos hecho un trabajo increíble. Una de las asociaciones es Asociación Cultural Eslava Vasca. Luego, Asociación de Negocios como Círculo Empresarial, Negobide, y NER, Nuevo Estilo de Relaciones. Totalmente diferente, con diferentes nacionalidades, hemos hecho recogida de alimentos, de medicamentos, de cosas imprescindibles. Hemos preparado cuatro furgonetas y ya estas furgonetas están, o sea, dos días estaban de camino, ya están en frontera de Eslovaquia y ya mañana vienen primeras personas de Ucrania. Ahora tenemos equipo de más de 30 voluntarios, absolutamente gente se entrega 24 horas al día, hacen todo lo posible, pasan energía, cariño, todo lo que tienen para ayudar. Entonces fíjate que, y quiero que quede muy claro, que la gente sabe que una mujer rusa con una mujer ucraniana, los dos apuestos, donde hay guerra en sus pueblos, trabajando para esta causa, recoger, ayudar al pueblo. Esto me parece magnífico. Pues hoy en día, en estos tan difíciles momentos, tenemos que estar juntos, porque es la guerra contra el gobierno, no nuestros. El pueblo tiene que ser unido, la gente tiene que ser muy unido y ayudar a ser solidarios. Una cosa básica, de que hemos empezado, son formularios para la gente que quiere venir aquí. Hacemos una formulario, no alguna, tres o cuatro formularios para diferentes cosas. Una es para alojamiento, para gente que quiere coger ucranianas aquí en Bilbao, por ejemplo. Otra formulario es gente de Ucrania que necesita ayuda con dinero, porque no puede comprar comida, o no puede comprar medicamentos. Nosotros coordinamos información entre familias vascas y familias ucranianas, para que estén a gusto, para ponerlos en contacto, quien puede alojar temporalmente, porque es una acción urgente, mientras que comunicamos con el gobierno para preparar todos los documentos, buscar una vivienda oficial, son alojamientos que estamos consiguiendo, son temporalmente, solamente hasta que reguliza la situación. Luego preparamos un, de recogida que hemos hecho, preparamos un pack de comida o de cosas que necesitan, por ejemplo, ropa para niños, zapatillas, cualquier cosa que necesitan, lo estamos buscando y preparando para ellos. Y aquí ya hemos comunicado con algunas empresas de formación, que nos pueden organizar clases urgentes de castellano, para que la gente no espera hasta septiembre o octubre y pueda ya aprender cosas básicas. Luego, gente que viene con niños, organizamos colonias, como es colonias o extraescolares, para que una o dos horitas, están educando, creando, son clases para niños en ruso y ucraniano. Y además con un psicólogo especialista, porque niños vienen muy estresados, nos afecta el viaje. Por eso hemos decidido que lo tienen que hacer profesionales. Es que aricasco, pueblo vasco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.